Al pensar en Noruega, lo primero que se nos viene a la mente son los vikingos y su clima frío. Pero es mucho más que eso. Noruega es un lugar lleno de cultura y curiosidades que te dejarán asombrado. No por nada, es de los países más felices y prósperos del planeta. Hoy te hablaremos de 8 cosas que los convierten en el mejor país del mundo. Número 1. Apoyan a sus escritores. Cuando un autor publica un libro, el Consejo de las Artes de Noruega le compra mil copias, las cuales son distribuidas en las bibliotecas del país. La idea es apoyar a los escritores mientras solidifican su carrera. No conforme, los libros están exentos del impuesto al valor agregado. Número 2. Ahorran para las siguientes generaciones. El Fondo Petrolero de Noruega tiene un valor de más de mil millones de dólares. Sin embargo, el país solo gasta el 3% del fondo al año, porque están ahorrando para la próxima generación. Número 3. Tienen un lugar libre de visado. Sualvar es la única zona que no requiere visa en el mundo, lo que significa que cualquiera puede vivir ahí y trabajar indefinidamente, sin importar el país o la ciudadanía. Eso sí, pocos se atreven a visitar este lugar, ya que en el invierno llega a alcanzar los menos 30 grados centígrados. Número 4. Los ingresos y riquezas son de dominio público. Los ingresos de todos los residentes de Noruega son de dominio público, y es que, para ellos, la transparencia es muy importante, en parte porque los noruegos pagan mucho de ISR, una media de 40%. La idea es que la evasión de impuestos se vuelva mucho más difícil de lograr. Por ejemplo, alguien que registra un ingreso bajo, pero conduce un automóvil caro, resulta sospechoso para las autoridades. Número 5. Las cárceles parecen hoteles cinco estrellas. El sistema penitenciario tiene muchas comodidades. Está amueblado, hay computadora, internet, aire acondicionado, dormitorios cómodos, y comida de primera. Para los noruegos, que las personas estén provistas de la libertad no significa que deban vivir mal. Esto tiene como resultado que los noruegos sean menos violentos y tengan mayor oportunidad de reinsertarse nuevamente en la sociedad. Número 6. Las trabajadoras nocturnas son consideradas artistas. Un tribunal de apelaciones en el país dictaminó que el trabajo que realizan estas mujeres es una forma de arte, por lo que están exentas de pagar impuestos. Eso sí, están obligadas a declarar sus ganancias como el resto de los habitantes. Número 7. Deben protegerse de los osos polares. Debido a la amenaza de osos polares fuera de la ciudad, cualquiera que viaje fuera de los asentamientos debe portar los medios adecuados para asustar y ahuyentar a los osos polares. Es por eso que el gobierno recomienda a las personas cargar con armas de fuego y gas pimienta. Número 8. Son amantes de los tacos. Y quién no. A los noruegos les encanta esta comida típica mexicana, la cual se introdujo al país en los años 90, pero rápidamente se volvió popular. De hecho, les gustan tanto que los viernes son de tacos y les llaman taco freedom, donde familiares y amigos se junten y preparan una deliciosa taquiza noruega. No sé ustedes, pero a mí como que sí se me antoja visitar al país nórdico.